La glándula pineal está en el centro del cerebro. Si yo hago una, tiro una línea para acá, ¿no es cierto?, y otra para allá, me voy a encontrar con la glándula pineal. Sofía, es en las guaguitas cuando nacen, es como la mollera. Sí, exactamente. Y viene candita. Sí. De hecho, la glándula pineal comienza a calcificarse aproximadamente en los 7 u 8 años de edad. Ya, pero un niño recién nacido está con su glándula pineal activísima. Ah, y por eso se habla de que nosotros, los que ya hemos pasado la niñez hace un poco tiempo, tenemos que activarla, volver a activarla, porque en algún momento la estuvimos activa y se calcificó. Exacto. Ahora, ojo, esto es lo que les quiero explicar un poco antes de continuar. La glándula pineal, además de tener todas estas maravillosas virtudes biológicas, hay otro campo de estudio de la glándula pineal y es que es un potenciador creativo. Por eso es que se hace esta activación, para desarrollar un potenciador creativo. Este método de activación, creado por la Frecia Castro, que lleva 26 años ya, es un método creativo. Cuando uno empieza a aplicar esta metodología, al final uno comienza, es un juego. Uno lo toma como parte de la vida y uno empieza a jugar y a crear. Pero espérame, entonces vemos que tiene un tema de renovador, regenerador celular, que efectivamente nos ayuda y nos regula los ciclos del sueño. Sí. Que además nos fortalece el sistema inmunológico, como si todo lo anterior fuera poco. Que ayuda en el proceso creativo y un poco a tomarnos la vida de otra manera. Sí, exactamente. Te voy a poner un ejemplo para empezar a indagar esa parte del potenciador creativo. Perfecto. No sé si, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento en que se nos ocurre una idea maravillosa. Sí. De repente como que se me ocurrió una idea, la solución de un problema, no sé, una técnica, una obra de arte, y uno dice, se me prendió la ampolleta. Claro, literalmente. Se me prendió la ampolleta. ¿Y qué pasa? Que esa persona efectivamente ha tenido una activación espontánea de la glándula pineal y se encendió la glándula pineal. Bueno, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Sofía, porque tanto Renana como yo hicimos este seminario. Ya, sí. Nosotros participamos en la glándula pineal. Y fíjense que además que Sofía lo está explicando impecablemente. Palabra simple. Para que algunos también, digamos, me gustaría aportar, es como una especie de elemento biológico, pero que es mucho más que eso, que te permite, supongamos que todos estamos como con la radio mal sintonizada. Ya. Entonces, al activarla, lo que se provoca, lo que se genera, es volver a entrar en una corriente. Cuando ella habla de creatividad, es que comenzamos a vincularnos claramente con los grados de inspiración junto y acompañado, y aquí viene como casi un curso de milagro, la capacidad de tú convertir esos sueños, esas inspiraciones, esos rasgos de creatividad en algo concreto. O sea, te conviertes tú mismo en la herramienta de los milagros, lo que sea. ¿De qué cosa? De encontrar el trabajo que quieres hasta encontrar el estacionamiento cuando estás siempre lleno. ¿En serio? Así decimos. Salpa, dos cosas. Yo quiero conocer el testimonio de Renata, y no solo eso. Quiero que le enseñemos hoy día, Sofía, a la gente, cuáles son los ejercicios prácticos para poder activar la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la gente dice, claro, ya, ok, conozco las propiedades. ¿Pero cómo lo hago? ¿Pero cómo lo hago? Ojo, hay algunas cosas que hoy día podemos aprender en la Chile que te van a simplemente cambiar la vida. Y te van a ayudar a ser feliz. Todo eso y más a la vuelta de la pausa comercial. Ya volvemos. Renata, ¿por qué te interesó hacer el curso y meterte con esto de la activación de la glándula pineal? Bueno, me imagino lo que le debe estar pasando a la gente en la casa hoy día. Vi un testimonio y vi lo que hablaba la gente que la tenía, la glándula activada. Y el cambio en esa persona. Y el cambio en esa persona. Y dije, yo quiero ser una de esas. Y me puse a investigar y llegué a activarme la glándula. Pero ¿sabes lo que pasa? La persona que me la activó al poco andar me dijo, yo creo que a ti nunca se te cerró lo que estábamos hablando. No, la cabecita cuando a uno se le cierra cuando es chico. O sea, la mollera la tuviste abierta. O la glándula activa. Por las cosas que yo le contaba que yo hacía en el día a día. Que son innatas. O sea, desde que yo era chica, por ejemplo. Yo me acuerdo que una tía mía me lo dijo. Yo cuando grande quiero trabajar en Happening con Ja haciendo tal personaje. Como que lo decretaste. Después, en los Venegas. Yo quiero trabajar la gana de los Venegas. Y se me cumplió. Y me pasa todos los días, durante todo el día. Un poco lo que es el salfa. Vamos a un lugar con mi marido. Me dice, acompáñame para encontrar estacionamiento. Yo, ay, ¿por qué tengo que acompañarte? Porque cuando voy contigo me pasan puras cosas buenas. Es con certeza. Es con certeza. Y yo siento, hay que hacer unos ejercicios, lógico, que yo los hago. Pero yo siento el cosquilleo constante. ¿Sí? Siempre estoy como con una sonrisa. Como que ando con cosquilla interna. Esa es mi sensación. ¿Y lo sientes físicamente? Lo siento físicamente. Es como estar enchufado. Es como estar enchufado. Es como tener que el motor prendió. Es como estar enchufado. ¿Es una vibración? Es todo eso. Yo lo siento como un cosquilleo constante. Incluso en mi ánimo. Hay días que no practico o que no estoy conectada. Y me siento, y lo siento. Y ando pesada. Y le tiro mala onda a la gente. Y se me devuelve la mala onda. Es absolutamente inverso. Rena, pero tú meditas y todos los días tiene que ver con la meditación. Cuando tú dices que yo hago de todo un poco. Ustedes saben, yo en mi búsqueda medito, hago yoga. Pero esto tiene que ver con estar enchufada. Por lo menos así lo veo yo. Con estar enchufada todo el tiempo. Lo bueno como esta energía, esta disposición, este grado de inspiración y creatividad. Está pendiente de ti. Está disponible 24-7. Entonces basta que tú hagas este ejercicio que cuando uno ya lo conoce, te tomará tres minutos. Y inmediatamente, claro, voy a estar en línea para hacer esa posibilidad de inscripción y comunión con el universo. Pero Sofía, hay que activarla todos los días. No es como que ya la activé y se me olvida el tema, sino que hay que estar constantemente en eso. A ver, sí, se activa. A ver, nosotros tenemos de alguna manera la glándula pineal. Hay personas, como tú dices, Renata, que sí, que tienen la glándula pineal activa. Y cada vez son más personas. Los niños de hoy vienen con la glándula pineal y lo más probable es que se les va a quedar activa para siempre. Pero lo normal es que se vaya calcificando, que vaya disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el seminario? Es activarla, es reencenderla. Pero... ¿Pero cómo lo hacemos eso? Eso es la vida diaria. ¿Qué es el ejercicio? Ah, a través del ejercicio que se enseña en el seminario. Ya. Ojo que el seminario dura dos días. ¿Y hay algo que sea como un prerequisito? Que, por ejemplo, si yo soy... Nada, nada. Tú tienes que ser un ser humano y punto. A ver, ¿cómo se puede hacer un ejercicio con la glándula pineal? Antes hay que explicar algo que es absolutamente vital. Quizás en estos momentos usted, amiga, se debe estar preguntando. Si yo, a través de la activación de la glándula pineal, y quiero o puedo tener por fin el control de mi vida, gracias a estos grados de inspiración, o de yo decidir qué cosas me quiero que me ocurran, algunos deben decir, pero si yo deseo cosas malas, por ejemplo, como una especie de hechicería, o de que deseo volcar una cierta maldad, o una mala suerte, porque ese es mi deseo respecto al otro, le digo el tiro que no funciona así. Porque estos ejercicios, que lo vamos a explicar de una manera básica, porque esto es muy serio, porque es una herramienta muy poderosa, y no puede caer en cualquier mano, entendiendo que las personas tienen que tener un grado de responsabilidad. De hecho, en algunos, genera hasta un poquito de vergüenza. Le resulta tanto todo, que uno baja un cambio y dice, no lo estoy ocupando a cada rato. Entonces, deseos malos no se pueden, porque cuando esto te alcanza a estar en un estado compenetrado, con una vibración alta, que es positiva, que es piadosa, que es amorosa, estamos con la corriente y todo bien. Tú empiezas a hacer lo contrario, y probablemente al otro no le pase nada. Tú te vas para abajo vibracionalmente, y todo te rebota con ganas, y el mal hacia el otro nunca se cumplió. Les puedo hacer una pregunta, ¿cuál es la diferencia de Sofía de decretar? Por ejemplo, hoy día me va a ir bien. De decretar, hoy día me va a ir bien, hoy día me voy a llevar bien con Eduardo, hoy día no voy a pelear con la Vicky, voy a hacer buena onda con la Connie y con todo el resto. Ahí estoy decretando algo. ¿Cuál es la diferencia de el decretar a activar la glándula? El decretar puede ser algo más intelectual, como un pensamiento, porque esto no es el pensamiento positivo. Claro, tú no es certeza. Claro, yo puedo estar pensando, sí, me va a ir bien, pero por dentro, ay, no creo, qué susto. No, esto parte del sentimiento. O sea, la base de este método también es el sentimiento. Pero hay una cosa física también. Sí, los ejercicios son órdenes internas, pero sí tienen resultados físicos, claramente. ¿Pero qué tipo de órdenes? Eso es lo que me cuesta entender. Por ejemplo, mira... El sentimiento es la benzina para que este auto funcione. Sí, eso es lo que les quiero explicar un poco. Nosotros todos somos un equipo electrónico, ¿ya? Y no esto no es una volada que se le ocurrió a alguien, no. Es así. O sea, todos tenemos corriente, ¿ya? La corriente alterna. Y además estamos emitiendo y recepcionando constantemente ondas electromagnéticas, ¿ya? El tema es que en este plano físico estamos en una baja frecuencia, ¿ya? Estamos en la más baja frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros a través de la activación de la pineal abrimos esta puerta, este vehículo de acceso al máximo voltaje, por así decirlo, al origen, a lo perfecto, a Dios, como no quiera llamarlo, permite que este máximo voltaje entre a este equipo electrónico y desde ahí yo comienzo a crear, porque esta es una técnica creativa, ¿ya? Y les quiero poner un ejemplo que es súper claro. Nosotros podemos ser, este equipo electrónico que somos puede ser un Ferrari del último modelo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este campo físico, como estamos en el 10%, de hecho, por eso sabemos que usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, entonces, este Ferrari maravilloso, en ese 10%, en esa baja frecuencia, nosotros le ponemos parafina y andamos con suerte a 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál, de alguna manera, es el beneficio? Es que nosotros, al conectarnos a esa fuente, a esos campos de creación superior, a esos campos morfogenerativos, que son niveles de inteligencia superior, elevamos completamente nuestra frecuencia y encendemos nuestras propias potencialidades. Sofía, y uno puede tener precisamente activada la glándula pineal sin darse cuenta. Yo creo que la gente que ha tenido una vida difícil, como lo cuenta aquí en la revista Cosas, la última revista Cosas, mi guapo compañero Eduardo de la Iglesia, que habla, de alguna manera, del poder de conseguir lo que tú quieres. A pesar de haber tenido una vida compleja, a pesar de haber perdido a su mamá cuando tan solo tenía 8 años, y una serie de otros episodios bastante duros, él sabía lo que quería, se pudo reinventar, y logró tener una familia maravillosa y ser plenamente feliz. Entonces, de alguna manera, eso, quizás, Eduardo, tiene su glándula pineal activadísima. Absolutamente, sí, no lo niego en lo absoluto. Ahora, lo que hace esto es que te enseña cómo activarla todo el día, Queremos saber cómo Eduardo la activó, y cómo usted la puede activar para ser más feliz, porque si no ha pasado mal en la vida, no es una excusa para seguir pasándolo mal. A la vuelta, hasta breve, pausa comercial. Y me salió verso sin mayor esfuerzo. Quien claramente la activó y la tiene activa es siempre nuestro compañero Eduardo de la Iglesia, que aparece en la entrevista de la revista Cosas, de la última revista Cosas, hablando y dando a entender que, a pesar de la vida tremendamente compleja que ha tenido, él ha sabido salir adelante. Él, hoy día, es tremendamente feliz. Y hay cosas que reinventarse. De hecho, la periodista le pone, el animador del matinal de la red, esconde una historia de la que ha hablado muy pocas veces y que está llena de tristeza, pero al mismo tiempo de esfuerzo, esperanza, ilusiones y trabajo constante que lo han hecho ser hoy un hombre que vive tranquilo y contento. Tenía solo siete años cuando se enfrentó a un drama que le calaría hasta lo más profundo. Vivía en Viña del Mar y estudiaba en el Colegio Macay, que disfrutaba de una familia llena de amor y de alegría. Pero tanta felicidad tuvo un abrupto final cuando su madre murió en un accidente. Eduardo cuenta, ella no sabía manejar y mi viejo pensaba que no tenía ningún tipo de aptitudes para la conducción. Pero ella insistió que necesitaba hacerlo porque tenía cuatro hijos. Y a escondida, hizo un curso de manejo, lo pasó y sacó la licencia. Mi viejo se indignó. Después le regaló su primer auto. A la semana, mi mamá se mató en él. Mi hermana mayor tenía ocho años, dio siete, mi hermano cuatro y el menor tan solo tres meses. Había viajado a Santiago Mostrales a su familia su auto y que sabía manejar. En la mañana en que se despidieron, él le dijo, ¿Estás segura? Espérame hasta el mediodía y viajamos juntos. ¿Cómo recuerdas ese día? Le pregunta. Eduardo. Lo que recuerdo era estar en el colegio preguntando por ella y de repente hay un borrón y aparezco al otro día en mi pieza. Estaban todos los parientes y yo dije, ¡Ah, hay una fiesta! Hay que celebrar. Y noté que unas tías fueron a buscar a mi viejo. Él llegó, se arrodilló frente a nosotros y nos dijo, ¿Se acuerdan que yo les he hablado al tatita Dios? La mamá ahora está con él. Se murió. Y se puso a llorar. Yo nunca lo había visto así en mi vida. Y ese día mi vida cambió. Mis hermanos cambiaron y mi familia cambió. ¿Entendías algo? No. Tenía mucha vergüenza. Ese día había salido de vacaciones y no quería volver al colegio porque no quería ser el único de mi curso que no tenía mamá. Me distancié de mis amigos. Después repetí el curso. Me fui a un colegio tan pobre que lo tuvieron que cerrar. Luego a uno municipalizado donde por fin me liberé y fui feliz. Pero ya era más grande. ¿Cómo vivió este proceso a pesar de todas las situaciones tremendamente complejas que vivió nuestro compañero en su infancia y adolescencia? ¿Cómo hoy es el hombre tremendamente feliz? Quizás a partir de la activación de la glándula pineal. Frase que me gustaría contarles de esta entrevista para redondear porque en algún momento Bardo dice En algún momento, a los 10 años, pasando por momentos difíciles yo pensaba qué iba a hacer de mi vida. ¿Cómo iba a salir de esto? Después trabajé en muchas cosas, empaquetando bolsas en supermercados y siempre me decía que esto no podía terminar así. Y hoy estoy parado, casado, con dos hijos chicos y todo es gracias a mi vieja. Ella me dio las herramientas para esto. Es como se puede salir de aquí adelante. Linda mi Juli, te quiero. Perrita linda, te quiero. Gracias. Qué linda. Vamos, se puede, oye. Lindo. Escúchala, Lalo. Sí, se puede. Te vas conmigo. Sí. Y eso es gracias a que él se lo propuso, a que él trabajó, a que él de alguna manera tenía la glándula pineal activada. Ojo que muchas veces, yo creo que también nos ha pasado a algunos de nosotros, necesitamos estar con el agua hasta acá. O sea, que nos pasen cosas muy fuertes, muy dolorosas, para poder cambiar el escenario, darlo vuelta y ahí tú claramente te encendiste, te encontraste, te reinventaste. Pero muchas veces necesitamos vivir esas cosas que uno las califica como algo negativo, pero eso es lo que te hace hacer el hombre que tú eres ahora. Lindo, Sofía. A mí me gustaría poder enseñarle a la gente hoy día algún tipo de tip, de ejercicio para poder desarrollar esto. ¿Lo hacemos sentadito, te parece? Sí, perfecto. ¿Cómo? Vámonos para el leír, para que lo hagamos acá. Y hoy día la gente, si quiere, con algún pequeño, quizá un incentivo para ir después al seminario. ¿Qué tipo de tip, de ejercicio le vamos a enseñar, Sofía? Mira, les voy a enseñar, básicamente vamos a hacer un encendido, ¿ya? Y vamos a hacer una elevación de frecuencia. Ya. Yo les decía que somos un equipo electrónico, que estamos en relativa baja frecuencia, y lo que vamos a hacer ahora es elevar esta frecuencia, haciendo este encendido. ¿Para qué? Para poder sintonizar después con todas las cosas de alta frecuencia, y eso es lo que entra en tu vida. Perfecto. Entonces necesitamos estar sentados, por ejemplo. Vamos a sentarnos, vamos a estar cómodos, con la columna vertebral derecha, sin forzar, las manos ligeramente hacia arriba. Vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a relajar. Vamos a dar un salto al vacío. Y sentimos como cada uno de nuestros músculos cae a la fuerza de gravedad de la tierra. Tratamos de sentir la vibración de cada una de nuestras células en presente. En este estado de relajación, pero plenamente conscientes, vamos a llevar toda nuestra atención al centro de nuestro cerebro. Allí donde está ubicada la glándula pineal. Y vamos a dar la orden de encenderla. Esta se va a encender por el simple hecho de dar esta orden creativa. Y esta se enciende como una perla de luz, brillante, centellante. Esta perla de luz comienza a iluminar ambos hemisferios cerebrales. Y vamos sintiendo como va iluminando el hemisferio derecho, luego el izquierdo. Hasta que ambos hemisferios estén completamente iluminados. Y de los rayos que salen de esta esfera lumínica, esos rayos potentes, de altísima frecuencia, vamos a ir al encuentro de los rayos provenientes de la fuente, de la energía padre. De la inteligencia superior, nuestro origen. Y nos vamos a conectar. Nos vamos a anclar a nuestra fuente. Nos quedamos ahí unos instantes.